Si la primera mirada Es la que vale, eso ya lo enseñan las madres Recupera en la cordura Hacia una posa con un cosidosa pregunta Amar yo es el sabor de la noche Nadando los que al día en que inque el retorno Me es todo a la memoria Los sentidos me distraen y se equivocan En las aguas de la perteja Nos sentimos la promesa Que nos damos de pócala Y el perfume que va en el sexo Nunca he confiado en los labios perdidos Desde el suyo como un refugio Y amanzas el oleaje Que rompe contra mis venas Purificas el aire En las aguas de la perteja Nos sentimos la promesa Que nos damos de pócala Y el perfume que va en el sexo Se fundirá el nuevo viento De las plazas de una constelación Al mundo perteneo Bendecida fue la causa de mi fortuna Y de la tierra perdida la infancia Al mundo perteneo Bendecida fue la causa de mi fortuna Algo que no me han consentido Y que ahora busco entre tus huesos Algo que desde tan lejos Reí que no era Que ligero era mi estilo Cuando abandones tus sueños Sabrás que has muerto Hoy los gusanos siempre están en vientos Oriente no creen el sarcasmo Que antaño nos gobernó Soy el león no va hoy En las aguas de la perteja Nos sentimos la promesa Que nos damos de pócala Y el perfume que va en el sexo Se fundirá el nuevo viento En las plazas de una constelación Al mundo perteneo Bendecida fue la causa de mi fortuna Algo que no me han consentido Y que ahora busco entre tus huesos Algo que desde tan lejos Algo que desde tan lejos Creí que no era Creí que no era Creí que no era mi estilo Creí que no era mi estilo ne yo Supongo que no es el terro Cuento todos en mi estilo Creí que no es el terro Con el centro